Hola y muy buenas a todos, y aquí tenemos el Huawei Puro 70, y hoy te muestro cómo cambiar el tamaño de fuente en este teléfono. Pues bueno, primero que tienes que hacer es pulsar en ajustes, y después de eso seleccionamos pantalla y brillo. Más abajo tenemos tamaño y grosor del texto, y aquí podemos ajustar nuestro tamaño de fuente. Y así es. Y bueno, si te gustó el video, si esta próxima ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.